Llevé mi bici al taller para dar mantenimiento a los frenos de disco y estos fueron todos los pasos. El mecánico quitó las pastillas, limpió y engrasó los pistones y limpió el interior de la pinza con los pistones abiertos. Instaló el kit de pulgado y sangró los frenos con aceite mineral de Shimano, la marca que corresponde a mi sistema de frenado. Limpió los restos de aceite mineral con alcohol isopropílico antes de instalar las nuevas pastillas de freno. Usamos un modelo Galfer especial para bicis de carretera. Antes de volver a instalar la rueda, se aseguró de que los discos quedaban bien apretados y libres de residuos. Ajustó la pinza de frenos para que no roce contra el disco y por último aplicó alcohol sobre la maneta para evitar que quedara aceitosa. Al final el tacto al presionar las manetas era mucho más agradable y por supuesto el frenado quedó muchísimo más eficiente. Gracias.